En el marco del foro de proveeduría automotriz encontramos al licenciado Israel Gallardo de la empresa Multisistemas de Seguridad y nos hablará acerca de lo que están exhibiendo. ¿Qué nos puede platicar Israel? Gracias, buenas tardes. Bien, nosotros somos una empresa dedicada a lo que es la seguridad patrimonial. El Grupo Multisistema de Seguridad Industrial es una empresa con presencia a nivel nacional, con más de 42 oficinas en todo el país, son oficinas propias. Lo que nosotros ofrecemos es justamente el servicio de seguridad patrimonial en todos los conceptos. Nosotros manejamos un servicio de seguridad integral en el que contemplamos la mejor tecnología, la más avanzada tecnología, el mejor recurso humano y los mejores procedimientos. Esto para brindar seguridad a todas las empresas del ramo automotriz. Contamos con más de 35 años de experiencia en el ramo, en toda esta parte de seguridad. Y bueno, son lo que tenemos guardias intramuros, guardias armados, incluso escoltas y todo lo que tiene que ver con seguridad. Como parte del equipo electrónico son sistemas de videovigilancia. Ya son equipos muy sofisticados. De hecho, contamos con un C5 en la Ciudad de México. Esto es un centro de comando, control, comunicación, cómputo e inteligencia, que es con el que nosotros podemos monitorear a todas las empresas, ya sea con sistemas de intrusión o alarmas, botones de pánico, sistemas de rondines monitoreados en tiempo real. Les repito todo esto, en cada una de nuestras oficinas tenemos un C4, en el cual es la primera reacción, y un C5 que audita a todos estos equipos para poder tener los protocolos de reacción necesarios para actuar en caso de que la delincuencia pues quiera ingresar con nuestros clientes. Oiga Israel, pues esto es un gran apoyo, ¿verdad? Para la industria automotriz y para la industria en general. Es correcto. Al día de hoy, por ejemplo, uno de nuestros principales clientes, nosotros custodiamos parte de la red ferroviaria. Entonces, bueno, pues eso nos ha ayudado a mejorar tiempos de entrega, se nos ha ayudado con todo. Entonces, lo que nosotros buscamos es ser socios en seguridad de nuestros clientes. Buscamos la manera en que ellos sean más productivos a través de nuestro propio servicio, podamos ayudar a que ellos crezcan. Como parte del delineamiento, como empresa que nosotros tenemos, es que puedan ver un retorno de inversión que hacen con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a través de la seguridad para que tengan valores agregados y sean más competitivos cada uno en lo suyo? Bueno, pues hasta la siguiente cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!